Y de unas palabras, no quiero que pase lo que pasó conmigo Y que usted te agradece con lo que lo ha conseguido Me gusta mucho que me lleven ese dejo Que el vestigiente con vestido en el sol Que la regala de una hermosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca Más nunca lune de su amor en que te crees Ella más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente presionada Eres un día vivo, eres un amante Su mujer estaba conmigo Con el cuchillo de la mano sentía que le tenía el arte Abrió la puerta de atrás Por toda mi tierra, hombre, por toda mi tierra Para satisfacer mi visión con mi caballo de linchón Y mi caballito de linchón Porque mi caballo de linchón Mi caballito de linchón Y mi caballito de linchón Porque mi caballito rincho Y mi caballito rincho